El día de hoy nos encontramos en la alfombra roja de la nueva película de Marvel Black Panther Wakanda Forever Y en este evento organizado por Too Much Nos encontraremos con muchas opiniones Hola que tal gente de Magnéticos al Aire Nos encontramos en la premiere de Wakanda Forever Black Panther Y pues aquí vamos a ver que es lo que nos espera el destino Para ver porque ustedes saben que nosotros somos fanes de siempre Y pues ahorita no nos encontramos con Matt porque pues nos abandonó No, igual que T'Chara No, mentira, eso es broma, no me funé Este, y pues eso Veamos que él nos dispare el destino, papi Dale, click Acá en el evento se ve todo genial realmente Una gran organización de parte de Too Much Debo decirlo realmente Y nada, espero ver que es lo que va a salir de esta película Que es de Wakanda por siempre Y que es lo que esperas de esta película Bueno, lo que esperas de esta película es ver que es lo que va a... Cómo van a ser, cómo van a ser, ya que el actor que es de Black Panther no va a estar acá No va a estar acá Pero, vamos a ver El guión, cómo es que han hecho toda la trama Para poder explicar por qué es que ya no está presente Y también porque Matt no está presente hoy día También, no, Juan Matt no está Pero bueno, acá está Caprizos Aquí nos encontramos con... Jan Toga Y te cuento que lamentablemente no miro a Matt hoy día Hoy día no... Le pasó lo mismo que T'Challa, ¿no? ¿Se murió? Pero ya publicaron el programa Sí, qué es lo que espera de esta película Mira, vengo con las expectativas altas Yo escucho a Román que está buena Sí, la han calificado que está muy buena, que es muy emotiva Yo soy bien llorona, pero no sé ¿Por qué? Pero... Yo cuando murió el actor Me acuerdo que estaba en una transmisión en vivo con unos amigos Hablando de cómics Y nos pegó, nos pegó fuerte Entonces, sí Vamos a ver qué... Esta fase 4, cómo va ¿Qué opiniones tienes de esta película? Bueno Uff, sobre esta película, ¿qué podría decir? Hay un personaje que va a debutar Según sé O sea, en sí que se va a presentar mucho más como sería Iron Huffet, ¿no? Y también algunos cambios en lo que conocemos como Black Panther Sí, el personaje del inicio Claro Porque ya sabemos lo que pasó hace años Lamentablemente con Chadwick Boseman Que hasta aquí, que despanse en paz Alguien que realmente hizo un muy buen papel de Black Panther Y pues me emocionó mucho este año Poder ver a... Cómo manejará la película y al personaje Más que nada al tipo de... Black Panther que es O sea, nosotros sabemos que siempre un héroe Tiene una forma de ser, unos ideales y demás Y queremos ver si eso sigue todavía presente ¿Y qué expectativas tienes de esta película? Bueno, lo que pasa es que a mí no es que me guste mucho Marvel Así que mis expectativas no son muy buenas Pero vamos a ver si me sorprende Claro Dicen que esta película es como que la gente ha criticado muy bien de esta película ¿Tú crees lo mismo? O sea, ¿crees que esta película sí te va a asombrar? Bueno, hay mucha gente que ha dicho que... Cheehole que es buena O que anillos de poder son buenos Y a mí me han parecido... Pues fracasos, ¿no? No me dejo llevar por lo que piense la gente Sino por lo que me haga pensar y sentir a mí, ¿no? Entonces... Y, este, sí, ojalá salga chévere Ojalá al menos sea para pasar un momento divertido Hay gente que le gusta Hay gente que, no sé O sea, hasta ahora he tratado de mantenerme al margen de spoilers y eso Para ya poder dar... Sentir la emoción Y poder dar mi propio criterio, ¿no? Ya sea bueno o malo, ¿no? Entonces, sí, acá compartiendo con la gente Y pasando un momento muy agradable Muchas gracias Esto fue Mónicos al Aire A pesar de que nuestro Black Panther ya no está con nosotros No nos deja con las manos vacías Y su legado perdurará por siempre Gracias por todo, Chadwick Boseman De parte de Magnético Zalaida ¡Gracias! ¡Gracias!